ProUsuario Digital es una solución móvil y web gratuita que procura mejorar el alcance de los servicios ofrecidos por la Oficina de Protección al Usuario de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Al cierre de mayo de 2023, la aplicación cuenta con 168.000 registros y más de 45.000 usuarios del sistema financiero dominicano han logrado identificar dinero en cuentas inactivas y abandonadas con ahorros por encima de 53.9 millones de pesos. El desarrollo de esta plataforma es obra del talento interno e incorpora altos estándares de ciberseguridad. ProUsuario Digital contiene datos sensitivos, por tanto, es importante una verificación de identidad digital para confirmar que el usuario es quien dice ser. Este proceso se realiza desde un dispositivo móvil o de escritorio con acceso a una cámara. Se captura la foto del documento de identidad nacional y con tecnología de reconocimiento facial se realiza una prueba de vida. La validación se completa cuando esta información se cruza con la base de datos de identidad gubernamental. ProUsuario Digital se encuentra disponible para descargar desde App Store y Google Play. Invitamos a todos y todas a descargarla.